¿Qué es la bendición de Dios? Con mi equipo de trabajo y con todos los actores y las instituciones que dentro de su marco competencial les corresponde. Vengo con la mejor disposición. Los lineamientos vienen del Dios Todopoderoso y de la sabiduría de él. Obviamente, siendo parte del gobierno departamental, del gabinete, conozco de mano todas las metas que tenemos en nuestro plan de desarrollo. Esa es básicamente la directriz que tengo, cumplir fielmente todas las metas y todas las acciones que plasmamos en esa parte de navegación llamada Plan de Desarrollo Construyendo el Futuro. La petición que hace nuestro diputado Juan Cuenza es la primera tarea que cualquier representante o administrador o cualquier directivo realiza. Si bien es cierto que formo ya parte del gabinete departamental desde el año 2020, seguiré nuevamente empapándome de todos los asuntos que están actualmente en curso, los que vienen en ejecución para hacer la verificación. Aquí estamos en una tarea contrarreloj. Mi encargo es temporal. Eso lo define el Dios Todopoderoso y la situación jurídica de nuestro gobernador José Facundo Castillo Cisnero. Es un encargo temporal. No les puedo decir si es un día, dos días, tres días. No lo sabemos, pero mientras tanto, mi primer deber funcional es recibir de primera mano de mis compañeros un informe. Luego evaluarlo y ahí sí tomar las acciones pertinentes, conducentes y útiles para la comunidad araucana. Como ya lo dije y lo reitero, primero debo pedir un informe, porque siendo parte de la administración es imposible que los conozca a minucia cada uno de las secretarías. Es mi deber y deber de cada secretario, de cada compañero mío, que presenten un informe ejecutivo de las acciones adelantadas, de los procesos y de aquellos que estén de pronto un poco atrasados en tiempo, explicarles, solicitarles a ellos las razones jurídicas, técnicas y de facto, por qué están en ese estado. Una vez evaluadas y en su momento, tomaré las acciones pertinentes para el desarrollo de nuestro departamento. De una, de una ya se lo había manifestado a la diputada Mercedes, en días atrás, ella ya me había hecho esa petición, hoy la hizo ante la asamblea. Es indudable que nos debemos a las comunidades. Qué mejor que conocer de viva voz de cada una de las comunidades las necesidades que viven ellas. Y de ahí, no solamente escucharlas, sino escuchar también las propuestas que ellas tienen y dentro de nuestro plan de desarrollo y en las posibilidades de recursos públicos, mirar hasta dónde es posible solucionarla. Créanme que tengo la mejor disposición, tengo la camiseta puesta por este departamento, una tierra a la cual amo tanto y a la cual le debo muchísimo y el tiempo que dure en este encargo, trabajaré incansablemente por solucionar las necesidades que me muestren estas comunidades. Gracias, gobernadora, además del tema del cumplimiento de metas, del plan de desarrollo, debe afrontar la diversidad de situaciones que se están dando, entre ellos el orden público, además de la migración y otros temas. ¿Cómo sería el abordamiento de esta problemática que está afectando al departamento? En materia de conflictos más, hablando puntualmente. En efecto, esa es la mayor problemática que afrontamos en nuestro departamento, la seguridad. Hace 20 años llegué a esta tierra, sufrí un poco dificultades de orden público, pero luego fueron superadas. Y amé tanto a esta tierra que deseo que vuelva a ser esa tierra donde salíamos con nuestros hijos a caminar con toda la tranquilidad, con toda la seguridad. De entrada, esta tarde, tengo una reunión con las Fuerzas Armadas Militares, donde dentro de las competencias que les corresponden a ellos y de la gobernación como primera autoridad, como gobernadora, estableceremos una ruta de seguridad, que es la mayor problemática que tenemos en estos momentos en nuestra tierra. Claro que sí, un respaldo total de esas mujeres trabajadoras, empoderadas, luchadoras, comprometidas con esta tierra hermosa y sin duda va a ser de gran apoyo y utilidad. Todas esas ideas, todos esos proyectos de emprendimiento que tienen esas mujeres que nos han demostrado que son empoderadas, va a ser de mucho provecho para desarrollar proyectos que redunden en pro de nuestra economía, que también es, diría yo, el segundo problema que nos acontece en este departamento. Gobernadora, ¿ha podido hablar con el doctor Facundo Castillo? ¿Hay algún mensaje para el pueblo local de parte del líder electo en la pasada campaña política? No he podido conversar con él, pero sé y lo conozco, sé que desde su corazón les desea los mejores propósitos a todo este pueblo.